Soy un verdadero hijo de puta, mis menores más en la ruta de los cosos con la music, un pro kilo poderoso. Flow chavos, los ratas, a mí me pillan, me les capo, no me ronquen con las ganas si ustedes pasan el mapo. Rojo flow 27 y rojas todas mis 17, si me encabrono, ya mozo, no hablo acá 47. Soy por los kilos de perico y los kilos de gralos, tres gato en la esquina, guerreando con los giles, ¿quién vende más en el punto? Los hickes, boborrosos, yo la chunto, con pussies, niggas y fecas, cabrones, yo no me junto. Con el pueblito en Kobe pa' ti, dejamos al cage, en el alopuerto con mi puta, paré con Lil Baby, de arriba a abajo la tengo vestida entera, los hippies, bad bitch, todos mis negros reales, ninguno es bitch. Ando con bitch, el ferry contándome, voy a hacerme rico puta y no salgo del bando. Tenemos los R y el contrabando, saben que el 1-7 por ley están controlados. La PC es Tintia, estoy en el palma y tengo putas que andan bajando de la USA y esto es easy. En mi bloque es ready, ya no estamos crazy, cabrón, ni ahí me pego y ya tengo el cuello freezy. Soy un verdadero hijueputa, mis menores más en la ruta, de los cosos con la music, proquí lo poderoso. Flowchap por los ratas, a mí me pillan, me les capo, no me ronquen con las ganas si ustedes pasan el mapa. Soy un verdadero hijueputa, mis menores más en la ruta, de los cosos con la music, proquí lo poderoso. Flowchap por los ratas, a mí me pillan, me les capo, no me ronquen con las ganas si ustedes pasan el mapa. Acto con bichel ferigosa, acto con bichel ferigosa, acto con bichel ferigosa, acto con bichel ferigosa, acto con bichel ferigosa. Ah, nene, nene malo, shit no matter. Ja, bro. Ni naciendo ya no, ustedes serán como yo soy, si quieren matarme, vengan bajarme todo el convoy, a la gente le gusta como rapear, del Golden Boy le gusta todo mi piqueta en la puta. Saben que soy hasta el traqueto de la esquina, mi music se vende como cocaína. Activo Tony Forse, le llevamos la cocina hasta los portes, de sur a norte y de norte a sur. Preguntarte por mi nombre, si son los putas o el sol. Si en todos lados a mí me quieren y la mafia a mí me ama, porque estoy con la puta fama acostado en la cama. En home no quiero drama, quiero genes y bucana, quiero los dos mil millones pa' fronteras en Alta Gama. Ja, ja, hoplo, yeah, 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 nene, money boys. Ja, 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 ja. Quiero pilas de asesinatos como Meli, la Dolce llena de sangre, el auto pintado es rojo. Elijo la puta que quiero, la llevo después la cojo, le hemos hecho todos los del 30 y también todos los motores. Y sé que soy un maldito que camine con menores, la manda a buscar recién de la show y a las flores flores. Me gusta pegar balazo, ya no juegan con los tazos y se metieron pa' tu casa y te quitaron los de raza. Monraron to' tu casa y me dijeron lo que pasa, el cuello forrado en oro. What's up, nigga, ¿qué te pasa? What's up, nigga? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?